He invertido en mi religión, gracias por tu amor Como pagarte lo que haces conmigo, me das la fuerza cuando estoy vencido Eres el centro de mi corazón, gracias por tu amor Eres un ángel que va por el cielo, eres mi vida lo que más deseo Eres la vida y la gente del amor Me enamoré, jamás creí que volvería a ser Voy con mirarte lo siento en el cielo Te has convertido en mi religión, gracias por tu amor